Desde que inició el Operativo Paisano 2018, el Instituto Nacional de Migración ha brindado 35,442 apoyos a con nacionales desde el primer día de noviembre a lo que va de diciembre en sus 12 puntos de atención que tiene en el Estado, informó esa dependencia. Con 57 observadores en esos 12 puntos de atención que están ubicados en Saltillo, Piedras Negras, Torreón, Monclova y Acuña, se ofreció diversos apoyos a los mexicanos que regresan al país en esta temporada navideña. Con el objetivo de ofrecer una mayor y mejor atención a nuestros paisanos, el programa Paisano trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno. El programa Paisano ofrece atención, asistencia y apoyo a nuestros con nacionales a través de observadores apoyados y auxiliados por agentes federales de migración y agentes federales de protección al migrante en los distintos módulos instalados en puntos de internación. Oficinas del Instituto Nacional de Migración y puntos carreteros ubicados de forma estratégica. El Instituto Nacional de Migración realiza tres operativos, uno en vacaciones de Semana Santa, otro de verano y el que más afluencia tiene, que es el de vacaciones de invierno. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.